...esta idea, cómo ha surgido esta maestría, pensando también en lo importante, como usted decía recién, de lo importante que es continuar capacitándose después de recibirse. ¿Pueden cursar esta maestría la gente que está recibida, los profesionales que están recibidos, de técnicos y licenciados, o tienen que ser licenciados? No, tienen que ser licenciados, porque toda carrera... Importante, por eso se lo preguntaba a mucha gente. Sí, 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 exactamente, porque toda carrera de posgrado implica justamente la graduación, que es un título de licenciado como mínimo. Igualmente hay carreras también que tienen algún título que no es de licenciatura, pero sí son carreras de cuatro años, por ejemplo, que en ese caso sí se habilita. Igualmente todo lo que resulta, lo que tiene que ver con la admisión de la carrera, implica una presentación de distintos tipos de papeles, y después el comité académico evalúa la admisión, digamos, de los maestrándos y maestradoras. ¿Va a haber un cupo? Sí, tiene un cupo, tiene un cupo de 40 estudiantes, eso, digamos, una vez que se completa, se cierra lamentablemente la inscripción, pero igualmente se renueva al año siguiente. Digamos, no es una carrera que tenga una única apertura, sino que van a ser distintas cohortes que se van abriendo todos los años. Claro. ¿Y hasta cuándo van a estar abiertas las inscripciones? ¿Ya están abiertas? Las inscripciones ya están abiertas desde los primeros días de abril, van a estar habilitadas hasta el mes de mayo, básicamente, que está previsto al inicio de clases. Igualmente vamos a tener en cuenta el cupo que se vaya completando para ver si se extiende un plazo más las inscripciones o directamente se cortan el 2 de mayo, que es cuando inician las clases, la semana que viene. Sí, claro, queda poquito ya, el jueves, el mayo. Sí, un poquito, queda muy poco. Profe, recién hablaba de los requisitos de evaluación, si se quiere, o de admisión. ¿Cuáles serían, más o menos, para que la gente lo tenga en cuenta? Sí, no tanto como evaluación, pero sí de admisión, porque lo que se pide fundamentalmente es una fotocopia del título de grado, un certificado analítico de la persona que se esté por inscribir, un currículum vitae, después hay un formulario de datos personales que se llena en la web, que eso está disponible en la página de la Facultad de Humanidades. En la página de la Facultad de Humanidades tienen que buscar en la parte de Secretaría de Postgrado y ahí buscar la carrera. Y luego lo que se pide es un pre-proyecto de investigación, porque la maestría tiene una orientación en la producción de conocimiento científico, básicamente. Entonces tenemos la intención de que todos los estudiantes, por lo menos, inicien con alguna idea de investigación para la producción de ese conocimiento. Profe, ¿cómo va a ser el cursado de esta maestría? ¿Van a ser, recién creo que decía, año por año, digamos? ¿Va a tener una duración de, no sé, 3, 4 años o va a ir año por año avanzando? No, se abre año todos los años, pero la duración de la carrera, concretamente, es de un año y medio. Es una carrera relativamente corta. Son 3 cuatrimestres, en total son 10 materias. Hay un conjunto de materias que son obligatorias, que tienen que ver con un ciclo estructurado, digamos, de la carrera, y luego distintas materias optativas que ya van a ser a elección del propio maestrando o maestranda, digamos. A ver, ¿como alguna especialidad, si se quiere llamarlo así? Claro, en función de los intereses de investigación, de los intereses de formación, desde la maestría se va a abrir un conjunto de materias optativas y el estudiante va a poder elegir la que mejor le dé ganar. ¿Y las clases son presenciales? Las clases son presenciales, se cursa cada 15 días. Las clases se concentran los fines de semana, porque justamente es una carrera que está pensada para gente que ya está recibida y que por ahí ya está trabajando, tiene cualquier otro tipo de actividad. Entonces se va a concentrar los días jueves y viernes por la tarde después de las 6 y los sábados todo el día. Eso con la intención de poder justamente responder a esa demanda. Teniendo una carga un poco más extensiva por el tema de que va a ser nada más que 3 días cada 15 días. Exactamente. Y siempre y cuando también teniendo la flexibilidad de situaciones particulares, gente que trabaja o que viene por ahí de otras provincias, porque tuvimos muchas consultas de Salta, de Tucumán, o sea que en ese caso el cursado está pensado para eso, para brindar la posibilidad de que puedan formarse en posgrado. Profe, problemáticas contemporáneas de la comunicación. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Y es un tema, bueno, que por supuesto a todos nos compete lo que estamos dedicados a esto. Sí. ¿De qué se trata la problemática o las problemáticas contemporáneas de la comunicación? Bueno, a ver, lo primero que hay que hacer es no confundir problemáticas con problemas, sino tiene que ver con todos los fenómenos, todas las prácticas comunicacionales que se están desarrollando en la actualidad, que atraviesan procesos culturales, atraviesan procesos identitarios, todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, con nuevas tecnologías de la comunicación, pero también fundamentalmente vinculado con la política, con la cultura. Es decir, la idea de la maestría es especializar, digamos, a los licenciados y licenciadas en comunicación, en teorías de la comunicación actuales, en problemáticas y fenómenos y, digamos, y debates actuales en torno a la comunicación, e incentivarlos justamente también a que puedan reflexionar respecto de esas problemáticas. Por eso es que yo les decía, la carrera termina con una tesis, que es una producción científica que tiene que hacer cada estudiante, y a partir de esa tesis producir unas explicaciones nuevas a los fenómenos que estamos desarrollando, que se están viviendo en este momento. Sí. Profe, y si tiene que hacer un análisis o pequeño análisis de lo que está pasando hoy respecto a la comunicación social en nuestra provincia, no voy a decir en nuestro país, vamos a abocarnos directamente a la provincia, ¿cómo lo puede analizar? ¿Cuáles son las problemáticas que usted está viendo o que se ven ya hace un par de años que se pueden mejorar o que hay que buscar mejorar? Por ejemplo, uno que se dedica a esto, por ejemplo, yo me toca escribir en el diario digital, aquí en Somos Jujuy, y ve cómo la gente se aboca directamente a las redes sociales más que entrar al diario digital, por ejemplo, no sé. Bueno, lo que acabás de plantear es uno de los fenómenos de mayor vigencia en la actualidad, digamos, a partir del impulso que tuvo Internet hace algunos años y a partir del nacimiento de las redes sociales 2009-2010, los medios tradicionales, la televisión donde estamos ahora, la radio, los diarios, se han visto de alguna forma interpelados y de alguna forma en la necesidad de adaptarse a los nuevos formatos, a los nuevos dispositivos, digamos. Entonces hay que ir mutando, la audiencia va cambiando, ya no se informa de la misma manera, ya no entra, no compra quizás un diario como lo compraba anteriormente, sino entra a su perfil de Facebook, a su perfil de Instagram, y a partir de ahí va topándose con algunas informaciones que no son solamente de los medios tradicionales, no viene solamente del periodismo, sino de otros usuarios. Claro, ahora como que todos nos sentimos, ¿no?, con ese poder de informar, de llevar información, y bueno, a veces también caemos en lo que venimos hablando muchas veces, en la información falsa, en la información incorrecta. Incluso el propio periodismo cae en eso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con este gran fenómeno que es Internet y este gran fenómeno que también son las redes sociales. Eso hay que pensarlo, eso hay que reflexionarlo, poder estudiarlo. Entonces, en función de esas cosas también es que pensamos de esta maestría, digamos. Poder poner en discusión, poder poner en debate estos fenómenos para que les sirva, no solamente, digamos, a los estudiantes de la maestría, sino también a los profesionales de la comunicación, a los periodistas, a los trabajadores de medios y demás. Sí, estamos en la era de la comunicación, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Y esa era de la comunicación, ¿tiene algo que ver con la carrera? ¿Hay más ingresantes? ¿Hay más gente que se recibe? ¿Cómo lo ve el profe desde adentro? Bueno, lo que es la formación universitaria, no solamente en comunicación, sino en distintas ramas de la ciencia, cada vez exige más formación de posgrado, digamos. Es decir, ya no es suficiente muchas veces con tener un título de técnico, un título de licenciatura, sino como la información se va produciendo permanentemente, como hay nuevos fenómenos, nuevas tecnologías, pero también nuevas producciones académicas y demás, es necesaria la formación continua. Entonces, desde ese punto de vista también es que pensamos esta carrera de posgrado, digamos, tratando de responder a esas demandas de formación que hay a nivel provincial, fundamentalmente, porque como yo les decía hace rato, uno me tocó personalmente, yo tuve la intención de hacer una formación de posgrado y lo que me quedaba más cerca era Córdoba. Entonces, es todo un dilema. Hay que aprovechar ahora también esta maestría que se está abriendo. Exactamente, porque es un dilema económico, un dilema de tener que dejar a la familia, tener que viajar permanentemente. Entonces, esta oferta lo que hace también es tratar de responder a esa demanda de formación que sabemos que existe y que muchas veces por las condiciones económicas y la situación que estamos atravesando resulta muy difícil. Profe, una Facultad de Humanidades que capacita mucho a sus alumnos, digo, o los forma a los alumnos para que sean muchos de ellos investigadores. Usted que está dentro de la facultad, que es profesor, que es docente allí, ¿cómo ve el tema de la investigación? ¿Hay muchos jujeños que se dedican a investigar o hay más jujeños que se dedican a trabajar en los medios locales antes que investigar? Me costaría hacer un diagnóstico respecto de eso, digamos, porque yo creo que la situación es muy diversa. Hay casos incluso que trabajan, estudian e investigan. Todos los docentes que estamos en la Facultad de Humanidades, que estamos en la universidad, nuestro rol es justamente en las aulas, pero también en la investigación. Le cambio si no la pregunta. ¿Hay muchos alumnos que se dedican o que se inclinan más a la investigación? Porque yo sé que hay muchos que se inscriben, por ejemplo, en comunicación social para trabajar en los medios. Fue el caso mío, pero yo sé que hay muchos también que se inclinan por la investigación. ¿Lo ve también usted de adentro? Sí, pasa eso fundamentalmente porque, bueno, la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Jujuy tiene una amplitud que permite justamente optar por distintas alternativas, ya sea laborales o de investigación o de reflexión y demás. Entonces, uno cuando se topa con la carrera, porque hay, digamos, hay distintas carreras que apuntan hacia la especialización, que es una tendencia en la actualidad. La carrera de comunicación es una carrera bastante amplia que brinda herramientas al estudiante para que pueda desempeñarse tanto en medios de comunicación como en el ámbito publicitario, como en el periodismo, como en la comunicación institucional, pero fundamentalmente en los últimos años también a la investigación. No es un tema menor dejar de lado la investigación, porque a partir de la investigación, a partir de la producción del conocimiento científico, por ejemplo, se van explicando determinados fenómenos que son necesarios a entenderlos para poder vivir en comunidad, digamos. Profe, también se dictan en el interior de la provincia las tecnicaturas en comunicación social. ¿Cuál es la situación ahora con la UNJU, con la madre de la carrera? ¿Se está trabajando con el interior, con las tecnicaturas, en este caso? Bueno, yo conozco de un proyecto, digamos, que se ha presentado ante el Ministerio de Educación para abrir una carrera, una tecnicatura en comunicación con una especialización en el ámbito digital, pero está en vías de aprobación. Es un proyecto también que estuvimos trabajando desde algunos años con el actual decano de la Facultad de Humanidades, el doctor César Arrueta, y que, bueno, el proyecto se ha presentado, habría que esperar que el Ministerio de Educación dé lo que hay. A ver qué pasa. Claro. Profe, ¿podría repetir hasta cuándo van a ser las inscripciones para esta maestría? Bueno, más que hasta cuándo las inscripciones, les cuento que el inicio de clase está previsto para el 2 de mayo, nosotros más o menos prevemos que hasta esa fecha van a ser las inscripciones, pero como les decía, es posible que se extienda un poquitito más de acuerdo a cómo vaya funcionando la propia inscripción. Los licenciados interesados en poder hacer esta maestría, que va a durar un año y medio, ¿a dónde tienen que dirigirse? Bueno, en principio pueden consultar toda la información de la carrera, tanto lo que es el plan de estudio como la modalidad de cursado, que básicamente había explicado hace un ratito, en la página web de la Facultad de Humanidades, que es www.fhys.unju.edu.ar, ahí en Secretaría de Postgrado pueden buscar la información, como también todo lo que es el proceso de inscripción, pero si no se pueden acercar a la Facultad de Humanidades, en la calle Otero 257, no en la facultad, en la sede central, sino el frente, que es un edificio anexo, en el primer piso está la oficina de la maestría. Al lado de la fotocopiadora. Al lado de la fotocopiadora. No tienen que ser específicamente de Jujuy, pueden ser también de Tucumán, de Salta, de otras provincias. De cualquier lugar de la provincia, de cualquier lugar del NOA, digamos, ese no es un requisito. Lo único es justamente tener una formación de grado, o sea, ser licenciado, no solamente en comunicación, porque hay gente que por ahí está recibida en alguna otra disciplina de las ciencias sociales y también le interesan los fenómenos de la comunicación, pueden inscribirse. Y a no dormirse porque tiene un cupo, ¿no? De 40 personas. Así que no decir, bueno, la semana que viene, no. Los interesados... Típico del cujeño, viste, que deja para el último. No, mañana, claro, no. Ahora mismo si estás interesado. Hay que aprovechar esta importante maestría. Profe Claudio Viles, un gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros estamos llegando a las 9 y media de la mañana. Sí, mira, y 28. Súper rápido. Así que vamos a repasar los principales títulos del día.